Llego yo a un block game, no sé lo que hablaron Toe te, purple, hazel, me pure, fuck them, no hay na' que me cure No sé, money, money, fucking dog, trippin' up, bubble cup, dámelo, dame dos Párenlo como dos, a mí no, tu brote no viro, tiro el col Colin, Colin, ya ven que he vuelto, en lo suyo yo no me meto Niño, dentrifico, hay freco, ni el problema y ya lo resuelvo Se sorprende si me ven en el club, básico, vacilón, shake it up, mírame hacerlo vacilo Toe cálido, esto es do culpa del ácido, so trippin', trippin', trippin' Determin' mi boca, Nicola Ouija, estamos más animados que todo Pixar Caso es mi culpa que yo me elija, tampoco que se comporte indecisa Yo no me acuerdo, nadie lo hacía por mí, por mi enseñanza, es que sigo for real Ahora salimos del agujero, por fin, y una vez que salimos nos llenamos de chain Quieren block, dame un call, nigga, el chef, la cocina, se la corta, ya la fuck, nigga, what's a show, nigga Llevo yo un god gang, no sé lo que hablaron, to' usted, pu' usted y ser ni pure, fuck them, no hay na' que me cure, lo sé, money, money, cooking door, trippin' no, double cup, dame los, dame dos, parelo como dos, a mí no, duro sé, no viro, tiro el call, call in call, Uh, 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 yo quiero mi money, money, uh, uh, voy por ese money, money, uh, uh, voy por ese money, money, uh, uh, yo quiero mi money, money, uh, voy mi flex, ese quién es, yo no sé, voy a saber, va a aprender, quién es quién, money, uh, consíguelo, puro sé, no viro, tiro el call, it's falling, call in call, uh, 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 yo quiero mi money, money, uh, uh, Voy por ese money, money, cari, 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 cari